Hola, hola gente, ¿cómo están? Nos encontramos una vez más aquí en Black Desert Latino y en esta ocasión vamos a ver algunas noticias que han salido en el servidor global. Para eso vamos a la página de Black Desert Global Lab. Ok gente, ya nos encontramos en la página. Estas noticias han salido el 7 de mayo. Lo primero que tenemos es una nueva mazmorra que va a salir muy pronto. Esta mazmorra la vamos a poder hacer en un servidor de Elvia a través de misiones semanales. Acá en la página nos dice que tenemos que completar 5 etapas. Cada etapa nos da una recompensa. Por ejemplo, la etapa 3 nos da como recompensa 1 de DP para toda la familia. Y la quinta etapa nos da 1 de AP también para toda la familia. Ahora, la primera, segunda y tercera etapa las podemos hacer en parte de 3 jugadores. Pero la cuarta y quinta etapa solamente se puede hacer solo. Bueno, la verdad, esta mazmorra va a estar interesante así que solamente queda esperar a que lo pongan en los servidores oficiales. De ahí gente, lo siguiente que tenemos es un sistema de cazarrecompensas. Este contenido está interesante más que todo para los que les gusta el PvP. Acá en la página nos ponen bastante contenido para leer. Pero les voy a decir mejor un breve resumen. Este sistema se trata de que si uno desea puede convertirse en un sheriff. Ya que van a haber jugadores que van a colocar recompensas para que maten a otros jugadores. Por ejemplo, si yo estoy grindeando y viene un jugador random y me mata, ese jugador estaría ganando unos puntos llamado infamia. Y estaría convirtiéndose en un malvado. Lo que yo puedo hacer es dirigirme con el NPC de gremio de Luna Menguante, hablar con él y colocar una recompensa para que maten a ese jugador malvado. El encargado de eso sería un sheriff. Eso sí, si nos queremos convertir en sheriff, tenemos que realizar unas misiones. Ahora, el sheriff va a ganar reputación cada vez que elimine a un jugador malvado. Además, va a ganar también unas monedas que van a servir para poder intercambiarlo por una vestimenta especial. Por cierto, gente, los jugadores malvados pueden reducir al azar una cierta cantidad de puntos de infamia si le pagan 30 millones al NPC de gremio de Luna Menguante. En fin, cuando venga este nuevo sistema a los servidores oficiales, vamos a poder revisar mucho mejor todos los detalles. Luego, lo siguiente que tenemos es que se ha añadido el Saje como personaje premium. Además, han corregido algunas habilidades a la hechicera, bruja y caballero oscuro, que si no me equivoco es la Dark Knight. Pero bueno, gente, ya saben que si quieren ver cómodamente todas estas correcciones que le han hecho a estas clases, abajo en la descripción voy a poner el link del servidor global para que ustedes puedan chequear cómodamente toda esta información. Ok, después, lo siguiente que tenemos es que han realizado una pequeña mejora a lo que es el cultivo. Ahora va a haber una baja probabilidad de que nos salga un topo dorado. Ese topo, a la hora de matarlo, nos va a dar algunos materiales interesantes. Y creo que también va a dar con una baja pero muy baja probabilidad una mascota que es un topo. Así que si se dedican a los cultivos, esta pequeña mejora seguro cuando venga a los servidores oficiales les va a caer muy bien. Y por último, ya para terminar, en el servidor de Elvia han añadido una misión semanal para poder obtener como recompensa el arma despertar de los espíritus ancestrales. Esta arma ya saben que nos sirve para poder matar rápidamente a los bichos de las zonas de Elvia. Así que está bastante bien. Esta misión acá nos dice que vamos a poder hacerla con un personaje de nivel 60 o superior y tenemos que ir con el NPC que se encuentra en el sótano del pueblo de Glish para poder tomarla. También acá nos ponen que algunas misiones diarias de las zonas de Elvia han sido modificadas. Ahora van a pedir menos cantidad de bichos para matar. Como pueden ver, acá tenemos algunas misiones que han sido cambiadas. Unas misiones pedían matar 250 bichos, 500 y 300, pero con el cambio que han realizado ahora pide matar menos bichos. Y listo, hasta aquí sería el video de hoy. Eso sí, les quiero recordar que todo el contenido que salga en el servidor global, que es un servidor de testeo, puede ser que cuando salga en los servidores oficiales sea igual o puede ser que salga con algunos cambios. Así que espero que este dato lo tomen en cuenta. Ya saben, cualquier duda que tengan o cualquier otro detalle que se me haya pasado, lo pueden poner en los comentarios para yo tratar de ayudarlos. También si desean suscríbanse y también si desean me pueden apoyar allí con un grandioso like para poder subir poco a poco este canal. Bueno, vamos a mandar saludos a los que comentaron en el video anterior. Ok, ahora sí, les mando un gran saludo a todos y nos vemos en otra oportunidad. Gracias, chau chau. Gracias, chau.